La biofísica es la ciencia que estudia los seres vivos mediante conceptos y definiciones de la física. Esta ciencia es esencial para analizar múltiples procesos, mecanismos y funcionamientos de los seres vivos en la naturaleza y el planeta Tierra. La biofísica es la combinación de dos ciencias, como es el caso de la biología y la física. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos, mientras tanto que la física es la ciencia que estudia la materia y la energía. La combinación entre biología y física dio como resultado la biofísica. Esta ciencia desarrolla investigaciones específicamente con los seres vivos. No se enfoca tanto en los fenómenos físicos que hay en el universo, sino que se enfoca principalmente en los fenómenos que hay en la naturaleza y el planeta Tierra. Actualmente los científicos han utilizado la biofísica en beneficio de la humanidad y hay grandes resultados, como es el caso de la medicina nuclear y la robótica. Dentro de todas estas investigaciones científicas y experimentales, la biofísica analizó cómo múltiples teorías de la ciencia pueden ayudar a combatir enfermedades mediante el uso de la tecnología. Dentro de la física hay una teoría que estudia los conceptos más diminutos y microscópicos que hay en el universo, como es el caso de la mecánica cuántica, la cual también ha sido esencial para desarrollar proyectos y prototipos tecnológicos. Mediante la mecánica cuántica se analizó partículas subatómicas, moléculas, ADN y otros conceptos más y esto lo pusieron en práctica pero con la medicina. Entonces, la biofísica, al ser una ciencia que estudia los seres vivos mediante conceptos de la física, analizó cómo la mecánica cuántica puede combatir enfermedades mortales en los seres humanos, como es el caso de la diabetes, cáncer o VIH-CID. Entonces, el concepto de medicina nuclear apareció mediante las investigaciones experimentales y científicas que se han desarrollado con la biofísica. También hay que analizar otro concepto que es el caso de la robótica, que también esta ciencia aparece por los múltiples procesos que se dan en la física y la experimentación. El concepto de biofísica ha servido dentro de la ciencia ya que mediante múltiples investigaciones se pudo analizar cómo la tecnología puede ayudar a las personas con enfermedades mortales que perjudican su salud. Entonces, hoy en día, la robótica es una herramienta tecnológica esencial para la salud de las personas a nivel mundial. Y el concepto de robótica dentro de la salud y la medicina se dio gracias a las investigaciones científicas que se han desarrollado en la biofísica. Prácticamente, la biofísica es una ciencia muy enfocada en el aspecto médico, ya que esta ciencia trata de dar soluciones a problemas o inconvenientes que puede tener el ser humano, ya que dentro de la ciencia, el ser humano es un ser vivo, y esto también lo estudia la biofísica. Actualmente, las investigaciones siguen avanzando y el gran avance y desarrollo tecnológico ha sido esencial para analizar nuevos temas, conceptos y definiciones. La biofísica tiene como objetivo estudiar a los seres vivos mediante leyes y teorías de la física, pero con la intención de también promover herramientas en beneficio de la humanidad y la naturaleza. Es por esta razón que cuando hay problemas, ya sean naturales o provocados por el hombre, siempre los científicos utilizan la biofísica para dar soluciones a todos estos problemas. Actualmente, la biofísica se ha encaminado más dentro de la medicina y esto ha sido esencial para poder combatir enfermedades mortales, epidemias, pandemias, entre otros aspectos más. La biofísica es una ciencia moderna encaminada hacia el futuro que puede dar muy buenos resultados dentro de la investigación y la experimentación. La biofísica es esencial para comprender cómo la física no sólo está presente en ecuaciones matemáticas y el universo, sino que la física está presente en todo y que es esencial para salvar vidas a nivel mundial. Y esto lo hace mediante el desarrollo tecnológico. La física ha tenido múltiples combinaciones en todos estos años con otras ciencias, lo cual ha servido para entender y comprender los múltiples mecanismos que hay en la naturaleza, el planeta Tierra y todo el universo. La física ha tenido múltiples mecanismos que hay en la naturaleza,